El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires con Santiago Cunio. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarlos. Un placer, como siempre, Santiago. Bueno, ya se acerca el momento. De a poquito. De a poquito estamos llegando a la primera estación. A la primera estación. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo estas semanas previas? Con alegría. El combate es alegría. Uno disfruta lo que es para uno. Bueno, la pasión de defender los ideales que ha forjado a lo largo de la vida. Así que bien. Con la mesura, pero con la pasión necesaria, aunque sean contradictorios. La pasión es un exceso, pero en este caso, frente a los excesos de un enemigo que ha descuartizado los valores de la patria, bueno, un poco de pasión con pena. Vos sos de esos que se manejan mucho por encuestas. Las tenés ahí como las relativizadas. ¿Cómo te llevas con esto de las encuestas y los números que hay? Las encuestas en general se han transformado en un instrumento de campaña de las grandes estructuras que pueden pagar encuestadores. Con lo cual, lo único que nosotros rescatamos de las encuestas es que nosotros no podemos pagarle a nadie y ninguna deja de decir que estamos ahí presentes en el terreno electoral. Con lo cual, sabiendo que no favorecemos a nadie estando y que no tenemos ninguna posibilidad de tener encuestadores propios, tomo el valor de saber que en todas las mediciones de los encuestadores más variados, estamos como opción electoral en la provincia de Buenos Aires. Bien. Esa opción, ahora lo que vemos en un video que nos ha llegado es esta propaganda de tratar de que la gente corte la boleta. ¿Es eso lo que ustedes están un poco transmitiendo para el bonaerense? Esa opción de cortar la boleta justo en el cuerpo de, digamos, la fórmula Cristina Alberto y después la boleta de partido Dignidad Popular. Así es, bueno, cuando decidimos ir por afuera porque el Frente de Todos no ha visitado las PASO como corresponde para todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires y en todas las categorías, nosotros optamos claramente por no llevar a ningún presidente porque vamos a votar a Cristina. Con lo cual, lo que le estamos diciendo a la gente es lo mismo que hicimos siempre. Vamos a votar a Cristina y nos vamos a votar a nosotros. Entonces, lo que le decimos a la gente es, miren, ustedes tienen que elegir si el 11 de diciembre en la Cámara de Diputados con tu voto lo pusiste a Sergio Massa o lo pusiste a Julio De Vido. Porque está claro que el 11 de diciembre también se puede perder. Las opciones electorales se pueden ganar o se pueden perder. Entonces la pregunta al peronista de la provincia de Buenos Aires que nos está escuchando es si te vas a volver a equivocar porque Julio De Vido está preso por culpa de los diputados propios, no de los ajenos. Los que abandonaron a Julio De Vido y le soltaron la mano a la Cámara de Diputados el día que se trató el desafuero, fueron los diputados y diputadas de Unidad Ciudadana, del peronismo renovador, del peronismo de las pelotas, que no bajaron y habilitaron la detención de Julio De Vido. Entonces, los peronistas pueden con su voto ganar la libertad del compañero Julio De Vido, al cual los legisladores que votaron en la última elección en la Unidad Ciudadana entregaron y mandaron a la prisión. Entonces, nosotros decimos, no te equivoques, porque si vas a votar diputados, tenés cuidado, los últimos que votaste traicionaron a un compañero. Entonces, votá peronista, votá Julio De Vido, votá la lista de dignidad popular, con Cristina y con Alberto para garantizar el final de Macri en octubre. Cuño, ¿qué tal? ¿Cristina no cree que también le soltó la mano a De Vido? Mirá, Cristina tuvo la suerte de tener a Pichetto en el Senado, porque si Pichetto hubiera sido diputado nacional y no senador nacional, la que estaría presa sería Cristina y el que estaría libre sería De Vido. O sea, Cristina yo no creo que voluntariamente haya cometido ese error, porque ella está en la misma situación que Julio De Vido en todas las causas. Y ella tiene causas que Julio no tiene, con lo cual yo no creo que nadie sea suicida. Yo no creo que Cristina haya jugado con la libertad de Julio sabiendo que nadie está en la misma situación. Claro, claro, porque se habla un poco también de la pasividad de Cristina en torno al caso de Vido y directamente tampoco declara o se solidariza, ¿no? Por lo menos en estos momentos. Mira, yo creo que todas las estrategias de Jogurla son una pelotudez. Todas esas ideas de tratar de despegarse del otro. Pero bueno, si Cristina piensa o pensara o pensase o hubiera pensado que despegarse de Julio la beneficiaba, todos nosotros tendríamos que tener en el balance la idea de que entonces todos los procesos de Cristina nos obligarían a Alejandro de ella. No funciona así. Son iguales de inocentes, Cristina y Julio De Vido. ¿Le parece un buen candidato Alberto Fernández o cree que la candidata, más allá de que vaya primera, segunda, acompañando, cuarta, es Cristina? Nosotros vamos a votar a Cristina. Yo con Alberto tengo diálogo, pero jamás en la vida lo hubiera elegido de candidato a presidente. Sí, se ha mostrado un poquito más ahora Alberto, ¿no? En estos reportajes, en este rondín mediático, se lo ha visto más a él. Pero bueno, una cosa es cautivar el voto por ahí del indeciso o del que es masa política. Otra cosa es tener la aceptación de personas como vos, por ejemplo, Santiago, o del militante, ¿no? Hay que ver cómo funciona ahí. Alberto no tiene un voto. Alberto es la base electoral del peronismo que lo vamos a votar con disciplina para terminar con Macri. Y es una imposición de Cristina. Pero no es otra cosa. Alberto no tiene un voto. Si Cristina se toma una guerra y se va a vivir a Cuba hoy, Alberto no se vota ni él. Es fuerte, es fuerte lo que decís por ahí, no sé. Sergi, no sé, digo, si le suma esto que decís en plena campaña, ¿no? No se trata de sumar o restar, se trata de tener claro qué es lo que vamos a votar los peronistas. Vamos a votar a Cristina. Claro. Bien. Y en la provincia de Buenos Aires estarías, Santiago, también impulsando, fomentando un debate, ¿no es cierto? Esto es lo que también nos llegaba, ¿no? Con Kicillof, invitando a Axel al debate. Bueno, a ver, me parece que se necesita el debate de los peronistas. O sea, yo no estoy invitando a debatir a Vidal, a Vidal hay que sacarla de la provincia de Buenos Aires, la patada. Estoy invitando a debatir al otro candidato del espacio del peronismo, que tiene también la responsabilidad de dar explicaciones al peronismo. Axel Kicillof, tomando el mate conmigo, decía que quería las PASO. Y después, cuando fue elegido a dedo, parece que le quedó cómodo. Yo creo que la coherencia en las ideas tiene que darse y plasmarse en ese terreno, ¿no? Tenemos siempre el ejemplo imperecedero de Antonio Cafiero, que era presidente del PJ a nivel nacional, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y le dio las PASO de aquel momento, que eran las internas, a Carlos Menem y perdió. Entonces, se puede ser coherente. Hay ejemplos de coherencia. Entonces, ¿por qué vamos a tomar los ejemplos de la incoherencia? Sigamos la línea del éxito. La derrota de Cafiero permitió la vuelta del peronismo al poder a través de Carlos Menem. Bueno, señores, se puede ser coherente, pero claro, hay que saber perder, hay que ser un señor y saber que se puede ganar y perder. Sí, sí, sí. ¿Crees que va a haber un debate entonces, Santiago? A ver, yo se lo ofrezco y se lo pido abiertamente y llanamente en función de cumplir con la sociedad de los peronistas de la provincia de Buenos Aires, igual a los cuales le hablo. Yo estoy en condiciones de explicarle a los peronistas de la provincia de Buenos Aires en un debate con Axel Kicillof por qué Axel no es el mejor gobernador y el mejor gobernador soy yo. Si lo puede bancar Axel, bien. Si los asesores de campaña le dicen que se guarde, es otro tema. Pero el debate se lo debemos a los peronistas, es una obligación frente a la sociedad peronista en la provincia de Buenos Aires, salvo que Axel le esté hablando al prepacismo y no a los peronistas y que la campaña esté dirigida a otros que no son los peronistas. Bueno, entonces nos debatiremos. ¿A los qué dijiste? A los prepacistas. La lista de todos es mucho más frepaso que peronismo. Esto no hace falta que explicárselo a nadie. Por eso damos esta pelea en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros queremos un gobierno provincial y nacional peronista, no del frepaso. Nosotros no queremos volver al Alberto Fernández, que trabajó con Cavallo y Gustavo Vélez. Y no nos interesa. Sí, sí, sí. Santiago, hablando de coherencia e incoherencia, no sé si cuando... Porque ya te hemos consultado sobre candidaturas y demás, no te pregunté, no me acuerdo si te pregunté por Sergio Más alguna vez. ¿Cómo viste este paso, esta sumatoria al frente de todos? Yo creo que Sergio no sumó absolutamente nada al frente de todos, que se desvaneció en el cruce, que él hizo el mejor negocio político que podía hacer, porque cobró espacios por el 22% de votos que tuvo hace dos años atrás y ya no tiene. O sea, lo de Sergio Más ha sido un negocio electoral brillante desde el punto de vista del espacio de Sergio Más. Se quedaron con algo que no tienen. Entonces, claramente, si uno lo mira fríamente, hay que felicitar a Sergio Más. Ahora, el que le dio todo eso de este lado es un burro. Claro. Sí, 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 sí. ¿A quién es el responsable de eso, de este lado, decís? Al burro que le dio eso, no sé quién fue. Yo no estaba en la mesa de negociación donde se le aceptó a Sergio Más las pretensiones de inclusión de diputados, concejales, candidatos a intendentes, pero evidentemente fue uno por espejito. Hablando también de coherencia y de sumar, ¿qué te parece la figura de Emilio Monzó? ¿Qué te parece que va a terminar haciendo Emilio Monzó con el peronismo? Ya, lo de Monzó es una experiencia tan frustrante como la que vimos todos. O sea, Monzó yo considero que es un tipo valioso, que ha tratado de buscar de alguna manera siempre que este gobierno no fuera la terrible basura que es y ha tratado de buscar algún diálogo. Ahora, yo creo que para Monzó es tarde, o sea, cuatro años después, si tenía que plantear diferencias era muy fácil, renunciaba a la presidencia de la Cámara, seguía y ya estaba. Claro, claro. Para plantear diferencias siempre hay tiempo. Ahora, si vos te quedás a la amparo del calor del auto oficial y el cargo público, las diferencias parecen que no son tantas. O sea, ¿Pichetto viene a reemplazar un poco el trabajo que hacía Monzó dentro de Cambiemos? ¿Pichetto es un lobista del poder que no tiene un voto, que no puede ser concejal ni en el bolsón, que le trae al gobierno negociación de lobby con los gobernadores, con algunos intendentes, con algunos sindicatos, o sea, lo que es la corporación del peronismo, llamarle. Que de peronistas no tienen nada, que usurpan los colores, la bandera y la liturgia para hacer negocios. Eso es Pichetto. Ahora, yo debo reconocerle a Pichetto lo que te decía hace un rato. Fue el único que fue a visitar a Julio de Vido a la cárcel y le dijo de ninguna manera debería de estar preso y se bancó desde el otro lado bancar a Cristina y no entregarla para el presidio. Entonces, digo, por intereses creados, porque es pícaro, porque es pillo, porque entiende el poder, por lo que sea Pichetto, Pichetto ha hecho lo correcto con Cristina en el Senado y se ha solidarizado en lo correcto con debidos diputados. Ahora, es insólito que termine del otro lado, ¿no?, teniendo este comportamiento, cuando el votante de Cambiemos, el votante de Macri, quiera a Cristina presa. Bueno, pero a ver, es insólito. Pero lo dice Santiago Espillo, o sea, es estatuto, ¿no? A ver, yo lo que quiero que se entienda claramente, porque a la gente esto no es un boca arriba únicamente. Si no se racionalizan los actos políticos del enemigo, no se entiende hacia dónde va. Entonces, Pichetto se ha transformado en el carcelero de Cristina. Tiene la llave que permite, habilita o no, que Cristina esté presa. Y si es vicepresidente de la nación, más todavía. Total. Entonces, la relación Pichetto, desde el poder, desde un eventual, hipotético y catastrófico hecho de que se quede este gobierno con Pichetto de vicepresidente, somete más todavía a Cristina a la relación con Pichetto. Claro. Y Pichetto cobra más poder todavía frente al novi de poder. Y fíjense que cuando nosotros promovimos el juicio político contra el cipallo traidor de Mauricio Macri, nuestros diputados y diputadas se hicieron olímpicamente los pelotudos. Porque cuando vos negociás otras cosas, no podés tener la frontalidad de la honestidad. Claro. Entonces te quedás a cuidar otros intereses. Santiago, para cerrar, ¿te puedo preguntar por el servicio cívico voluntario? Claro, una estupidez. Una ridiculez, un título berreta de este gobierno decadente que a través de una persona que no pasa una rinoscopía ni una alcoholemia sale a comunicar que del Ministerio de Seguridad una locura total, un disparate, que es crear un... Yo, a ver, no sería servicio o concreción voluntaria, sería mate cocido voluntario, porque el plan lo único que establece es una merienda en cuatro unidades de gendarmería para mil ciudadanos. O sea que estamos discutiendo un título rimbombante con un vacío de contenido absoluto, y eso es fijar agenda para discusión social a través de la imposición de los medios monopólicos de temas inexistentes que distraen, generan la polémica, y nosotros no podemos comunicar lo que realmente debemos comunicar. Que el dólar está planchado y va a explotar en noviembre, que si Cristina gana en agosto por una diferencia manejable para el gobierno, el dólar se irá a 70, porque entonces no es nada fantasma de si gana Cristina todo se va a la mierda. O sea, la realidad que nosotros deberíamos estar discutiendo de la economía social, y el gobierno ha logrado que no se hable de economía. No estamos hablando de los despedidos, no estamos hablando de los marginados, no estamos hablando de los cierres de comercios y fábricas, de la caída del consumo, de nada. Estamos hablando de lo que el gobierno quiere que hablemos. Entonces, si una borracha, dice, servicio voluntario, y el resto de los dirigentes políticos de nuestros espacios salen a contestarle y a tomarle como punto de agenda un plan que empezaría en enero del año que viene, o sea, cuando ellos ya no van a estar. Y nosotros tomamos en serio esa discusión, somos unos imbéciles. Para cerrar, ¿qué queda para la agenda tuya? Como precandidato, sacando este posible debate o no, ¿cómo sigue la agenda? ¿Recorrida por el interior, por distritos? ¿Cómo cerrás? Todos los días estamos visitando un distrito y me toca la segunda sección electoral, Ramasio Varadero San Pedro. El jueves 25 vamos a estar haciendo un acto muy importante en Itusaingó. Los invito aparte porque hemos decidido regalarle a nuestra gente un momento de distensión en medio de todo esto. Y tocan los charros y tocan las policías. En el Teatro Gran Itusaingó a las 19 horas, así que todos invitados, entrada libre y gratuita, para que todo esto tenga un minuto de distensión para toda la militancia que se está matando en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias Santiago por los minutos, como siempre. Gracias a ustedes y les pido a los bonaerenses que cuando vayan a votar, voten en defensa propia. Voten con conciencia. El 11 de diciembre, si se equivocan, van a vivir mucho peor. Entonces les pido, por favor, voten a Alberto y Cristina, Julio De Vido, Santiago Cunha y todos los integrantes locales y distritales de Dignidad Popular, que es la lista 816. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. Ahí estamos. Vamos con el precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Santiago Cunha. Bueno, qué declaraciones. Sí.